Hola, hola, hola Fundaciones Vargas Churros están acompañando a todos ellos más o menos a todos ellos y vamos a recordar a toda la banda que se distribuyó con los reconocimientos allá en el fondo de Estados Unidos es un nuevo reconocimiento de la banda de todas las ciudades que se ha realizado con su reconocimiento Vamos a empezar Vengan todos Vamos a bailar Es el ritmo Vamos a empezar Ya, bonita Vamos a escuchar El club de baile Virtuosos de la salsa Virtuosos de la salsa Leticia, Jaime y Eduardo presentan la nueva generación de club de baile Los niños que bailan chido No nos vamos a ajustar No nos vamos a ajustar El club de baile No nos vamos a ajustar Y la estuja No nos vamos a ajustar A la fuerza El club de baile No nos vamos a ajustar Y la fuerza Doce ¡Vuelo! ¡Vuelo! Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Poliunético Poliunético ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Hay una sorpresa! ¡Vamos ya! ¡Oyela! ¿Cómo suele esa flauta? ¡Oyela! 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 Este es el club, virtuosos de La Salsa, de Leticia, Jaime y Eduardo. ¡Fuertes aplausos a los niños de hoy, los chinos! ¡Fuertes aplausos a los que sí! ¡Vamos a continuar adelante en este programa con los estudios que nos han dado a nuestro público! ¡Y hoy, pasamos para acá! ¡Suscríbete a los señores! ¡Así que vamos a adelante!